26 de agosto, día de la vacunadora y del vacunador y nosotros estamos aquí en el salón de usos múltiples Rodo Maretto del Club Deportivo Libertad, donde funciona el centro de vacunación en la ciudad de Sunchales y vamos a hablar con la gente para ver cómo los tratan, las chicas que le están aplicando la vacuna y también aprovecharemos para preguntarle sobre esta segunda dosis que ya se aplica aquí en la ciudad de Sunchales Acompañame, vamos a ver cómo es el trámite acá en mesa de entrada Buenos días, ¿cómo les va? Hola querido Jorge, ¿cómo les va? Bien, bien, bien A ver cómo es el chequeo de la información, de los datos Bueno, le pido el documento a la gente, Hoffman, y los busco, le doy entrada, Jorge Javier Viene rápido, todos nos dicen que viene rápido, están conformes, que se pueden ir rápido Sí, 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 hasta ahora venimos bien rápido Así que, ¿cómo te atienden las chicas? Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo se portan? No, muy bien, la atención muy bien, la verdad que todo de 10, bastante ágil también todo lo que fue el paso a pesar de haber mucha gente, pero fue ágil, ágil, muy rápido Teníamos mucha gente hoy en la cola Teníamos mucha gente en la cola, pero en 10 minutos más o menos ya estamos adentro vacunados y yéndonos a casa ¿Astra Zeneca? Astra Zeneca, la segunda dosis ¿Y? ¿Cómo te sentís? No, bien, la verdad que ningún síntoma, ni en la primera, y esta hasta ahora, bueno, recién puesta, así que todo bien Ahí está, completo el formulario, ¿qué se siente? Por ahora bien, la primera estuve más o menos, vamos a ver esta, ¿qué pasa? Sí, dicen que Astra Zeneca es la que más te hace estar un poquito mal Sí, fiebre en todo el cuerpo, pero solamente un día y nada más ¿Estás contenta que ya completaste las dos dosis? Sí, sí, estaba muy ansiosa porque llegué el momento, así que ahora acá estamos Sucia Astra Zeneca, ¿verdad? Sí, fue la primera, supongo que ahora, no sé qué me tocará, pero bueno, todo bien Bueno, hoy es el día de la vacunadora, así que para saludarla a las chicas Me enteré, la vamos a saludar ahora Bueno, ¿segunda dosis aplicada? Segunda dosis, sí ¿Y cómo se siente? Contanos Bien, bien, por lo menos, estamos bien ¿Y contento que ya tenés las dos dosis? ¿Tranquilo? Estamos tranquilos y contentos Somos de Rafaela y nos tocó justamente acá en Sunchal, así que muy agradecido ¿Cómo te sentís? ¿Ya dos dosis? Me imagino que con tranquilidad, con cierta tranquilidad, ¿no? Sí, con tranquilidad porque me parece que nos toca todo descuidarnos y tener un alivio Decir, che, podemos salir de acá en más, aunque sea un poquito más cuidado Lo que más rescato acá, la rapidez, la seriedad y la limpieza sobre todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!